continuamos en otro capítulo del mega lo que ya saben lo que pasó en el capítulo anterior no que si no casi me manda a la efe pero no no pasa nada hombre antes de empezar me gustaría que por favor dejaran su like y un comentario ya saben que esto me ayuda al crecimiento del vídeo de que youtube lo lo admita por algo no sé cómo explicarme para que lo comparta más gente así que por favor pueden ayudarme de esta manera hombre no pido nada y por cierto nada que me llega el micrófono leí sin querer leí sin querer a ver leí sin querer pero vivo bien nada que me llegue al micrófono hombre nada que me confirma la chica y es el que me lo está confirmando desde ayer no sé qué voy a hacer estoy grabando de seguido por cierto pero ayer me dijo que llegaban hoy y hoy me está diciendo cuando han llegado así que le voy a volver a escribir cuando termine este episodio a ver qué a ver si fue que se olvidó de mí o qué uy en verdad hay dos en verdad hay dos objetos uno debe ser un pokémon exacto y el otro debe ser una mente de verdad dígame que si una mente amogus al 47 y hombre al 47 huir escapa sin problemas gracias pero gracias pero gracias ya hay otro objeto no pero creo que hay la salida vuelvo de los no me lo creo en verdad todo según un polvo de los si otro gracias a él voy a ir a curar y bokeh mon de estos raros que es un dos pan voy a ir a curar y continuar con el team plasma hombre curar y continuar con el team plasma lo bueno es que ya pasamos una parte lo malo es que no no se ha actualizado el equipo de alguna manera para decirte que valió la pena haber pasado la parte aún continúa un poco f lo bueno es que ya no van a salir pokémon tan bajo nivel ya vieron que esa entrenadora me sacó un pokémon al nivel 49 así que bueno porque más al nivel 49 así que ya van a tener de 52 y así así que un poco bien de esa parte o sea hablándolo de esa parte bien a ver vamos a curar no tengo ninguna novedad ya saben que lo que lo que necesito es una escama corazón para poder hacer con pokémon recuerdo un movimiento que estaría bastante útil de que me aprendan cualquier movimiento hombre cualquier movimiento que me pueda aprender que sea interesante imagínate que guardo y me puede aprender psíquico sería muy bien o público me puede aprender hiper rayo muy bien cualquier cualquier ataque ya que él recuerda movimientos creo que no de rando no no sé la verdad pero el tutor debería hacer o sea lo del tutor debería randomizarlo ya que lo pienso porque yo eso no lo randomizo y si se hacen el tutor estarían haciendo un ataque a un ataque que de por sí aprende de esa manera pero creo que sería mucho mejor randomizarlo para que le dé esa ese toque no creo que en las futuras random que haga lo randomice a ver vamos a continuar ya saben que acá tratamos de capturar pokémon pero no puede ya que no me salió algo un poco de fe voy a pasar por acá para que me enganche en peper don matis la verdad no me gusta cuando me tenga cuando tenga que combatir contra este pokémon no 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 me quiero ni imaginar no creo que haya combatir el contra nosotros 2 tengo que descansar un poco la voz así que por eso me tomo una pausa una pequeña pausa hombre a ver avanzamos nega necesito fuerza no no necesito fuerza del todo hombre a ver que acá hay un objeto acá en esta piedra es verdad si cada fila eh objeto que puede llegar a ser interesante una mt debe ser eso objeto por acá bueno esto debe ser la salida pero quiero investigar un poco hombre no tengo fuerza verdad y me puede aprender fuerza por ahí como puede aprender fuerza para quitarle ese doble filo que la verdad creo que que es un poco de fe el doble filo en porygon es un poco de fe no apto hombre el último el único que lo puede aprender es mauricio pero obviamente no se lo voy a enseñar a mauricio no voy a desperdiciar mi tiempo enseñándoselo a mauricio mauricio tiene mejores cosas que hacer a ver voy a avanzar por acá a ver si encuentro objeto o algo exacto pero eso hacia el otro lado varios objetos hay varios objetos gracias a ver acá refle luz no sé qué será eso pero bueno me lo estoy tomando un poco suave ya que ruta 13 ya hemos explorado hasta la ruta 13 no blanco no sé para qué servirá esto todo si es fera ojo esto es para agua bus pero claro necesito un poco con fuerza necesito un poco con fuerza todo si esfera bus hierba blanca no sé que era eso barrita plus tampoco se cara de sombre tampoco se cara esto a ver todo si esfera o qué bueno que tú te espera puede estar interesante por si aunque no tengo tóxico en realidad no porque el tóxico no sabe interesante ya que lo pienso a ver es por ahí es por acá parte complicada como digo son partes complicadas creo que siguen una batalla doble esta batalla del team plasma es complicada hombre todo esto del team plasma es complicado a ver voy a avanzar esto rápido porque la verdad necesito agilidad necesito agilidad necesito no pasar de llegar al episodio 40 o algo así el de este bloque a ver vamos a hacer una batalla doble creo que sí esta batalla todo es larga no me gusta para nada y más conoce a la casa de mierda que tiene el bueno un pokémon Me hace falta algo siniestro La verdad Me está faltando algo tipo siniestro O O perdón O Se me fue la palabra O bicho La verdad prefiero algo más siniestro Y no si falla el ataque Tierra vivo y muerto Bien, bien, Amanda lo está haciendo bien Estamos empezando a usar la masa Amanda Para que Para que empiece a subir sus Y Catorne Caín Catorne es fácil Catorne Catorne es fácil, hombre Es siniestro también, ¿no? O sea que es un x4, hasta ahora lo pienso Alerta Catorne es un x4, hasta ahora lo pienso No lo evites, por favor, llanto falso A ver, ¿qué hace el llanto falso? Me baja la defensa especial Uf, pensé que Por un momento pensé que era La chica de Del micrófono Me llegó un mensaje y por un momento pensé que era eso ¿Está más que tengo que ver, verdad? Bien, bien, bien Vamos a A jugar con Caín Ya que Ya que sí Vamos a empezar a jugar con Caín un poco O con Gardevoir Más revivir Qué mierda Qué mierda es ese, hombre Qué mierda es ese, un max revivir ¿Para qué me sirve un max revivir? A ver si puedo hacer Cure en hoy La verdad es que me gustaría Aunque no creo A ver si mal no recuerdo Es como una batalla entre Entre los buenos sin plasma O los nuevos, mejor dicho Los viejos, perdón Contra los nuevos, ¿no? Contra Gachis A ver, esto es Esto no es ruta nueva Iman Pero evolucionará A Magnemite Uy, podría No Otro por fuego, no No podría estar interesante No podría estar interesante Ya, ojalá me tocará esto, hombre Ojalá me tocará esto Ojalá me tocará esto Uf, la verdad es un Pokémon Por el que me gustaría Por el que me gustaría Hacerme matar Escapo sin problema, gracias Eh, Oketo Gafas elegidas Estoy, estoy consiguiendo Uf, con eso Pero estoy consiguiendo objetos Sí Eh, uf Cada vez me estoy acercando Más a la pelea de Gachis Y me está dando miedo Bueno, llegamos al barquito A ver este mini puzzle A ver, voy a mirar una cosa Y son los objetos A ver en qué me pueden servir Eh Vuelvo veloz Debe llegar al lobito Gara fila Aumenta la probabilidad De que el Pokémon Que llegue Consiga un golpe crítico Puedo darle a alguien esto Mmm Todo siendo un objeto Excepto Amanda Tochisfera Extraña esfera Que envenena gravemente Al Pokémon Que lo lleve en combate Exacto Y alba blanca Arrestar a cualquier característica Reducida en combate Solo se puede usar una vez Iman Eh De ya Un Pokémon Su potente Magnífico Fortalece los movimientos De tipo eléctrico Las gafas de guías Es que puede estar interesante Para Amanda Bueno yo Que para Amanda Eh Esperen un momento No quiero No quiero usar Amanda Otra es hombre Otra es Estos Estos tipajos A ver Vamos a poner Anzu Ya que Amanda Está al nivel Al 57 Y no quiero No quiero subirlo más Eh Ya me dan Entrada por acá ¿Verdad? Si ¿Será que tengo que hacer esto? No lo sé Pero es un combate Doble Me da miedo Tengo a Aquí puse primeras A Anzu Y a Kain Combate doble Que me da miedo Combate doble Que me da miedo ¿Cuántos Pokémon? No me lo creo Blastraise Capturne Bien 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 Qué buen equipo Qué buena A ver Estos primeros Pokémon Son fáciles En verdad Estos primeros Pokémon Son fáciles Vamos a usar Trueno Por favor Que lo acerte No No me lo creo Lo hice al revés Lo hice al revés Kain Llamará Y por favor Mata a ese Capturne Y que Anzu Haga el trueno Al Blastraise Gracias Lo fallé O sea Me equivoqué Me equivoqué Anzu Trueno Mate un golpe Haga el trueno Bien 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 Dos Pokémon Menos Le quedan Cuatro O sea Otros dos Cambios Blizzy Meichan Meichan Uff Eh Qué hago acá A ver Uff Pero claro Me puede Me puede golpear Otra vez Uff Bueno Me la juego Meichan Necesito matar a ese Meichan Si mal no estoy Es un Pokémon Problemático Pero bueno Es un Pokémon Más atacante Sin la habilidad Tampoco es que Sea muy bueno Bien Problema es ahora Soportar el El otro golpe Anzu Trueno Utilizo el trueno Más que todo Para que lo llegue a paralizar Patada Agnio Garde Uff Esto es un F Esto es un F Tiene trueno Tiene trueno Tiene viento y hielo Tiene trueno Trueno Le hace a Mauricio Y lo mata One hit Eh Goto espina Pero qué le hago Tóxico Y bomba germen No me gusta No me gusta Para nada Como pinta esto No me gusta Para nada Como pinta esto No me gusta Para nada Viento así hago No es muy eficaz Castigo Bien 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 Voy a hacerle Tóxico Al Al Blizzy Ya que Es lo que no tiene Para atacar Y tirar otra Distorsión al Gardevoir Es lo que me queda Para poder matar A ese Blizzy Aunque bueno Tiene mucho PS El problema es que Claro Tiene mucho PS Distorsión Y espero que mate Al Gardevoir Espero que mate Al Gardevoir No lo mata No me lo creo No lo mata No lo mata Trueno Se viene el trono Del Gardevoir Acaín Lo aguanta No Bien Castigo No le hace mucho No le hace mucho A ver El Blizzy Ahí mismo Se va quitando Vamos a hacerle Esto al Gardevoir Bomba germen Para que No golpee ese trono Lo cual puede ser Muy problemático Y a Acaín Lo tengo que cambiar Y el Tóxico Al Blizzy Le va a seguir Haciendo Hombre Anshus Ve al 57 Patada Ignea Tiene patada Ignea Ojo con esto Bien Bien Mientras no me queme Estamos bien Ok Ya no tiene más Pokémon Ok 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 Vamos a tirar Entonces de carga Tóxica Y Acaín Que haga Ya para Carga Tóxica Y tengo que cambiar A Acaín Ojo Ojo que tengo que cambiar A Acaín Ya para Lo mata Listo 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 Más que listo Hombre A ver Voy a cerrar Las ventanas Un poco Bueno Un poco Voy a cerrar Las ventanas Ahí Para que no se escuche Tanto la lluvia Hombre Eso para que no se escuche Tanto la lluvia A ver Así literalmente Se me encierra Se encierra más el sonido Y creo que Suena mucho mejor ¿No? A ver Vanete Uf Puedo resistir Vanete Más de lo mismo Carga Tóxica Y Acaín A cambiarlo Pero me da miedo ¿Qué tienen que tiene? Una Tóxica también Dole filo No le va a afectar Cambiar a Mauricio A ver cuánto quita Esa carga Tóxica A ver La verdad La carga Tóxica De gusto es final Vamos a ver cuánto quita A ver Vamos a ver cuánto quita Palmeo Porque era palmeo Porque era palmeo Porque era palmeo Vamos a hacerle onda mental Y que lo mate un golpe ¿No? Porque era palmeo Hombre Onda mental Lo matará De un golpe La mata De un golpe Bien Porque era palmeo Si no la palmo O si no la palmo Hombre Es que no me la quiero jugar Hombre No me la quiero jugar No me la quiero jugar Tengo que ir a curar Es que tengo que ir a curar Es que no hay más Tengo que ir a curar No me la puedo jugar Ahora mismo Pero claro Con quien curo A ver Yo creo que aguanto Yo creo que aguanto Otro combate Creo que aguanto Más combates Para curarme Yo creo Creo que aguanto Porque irme a curar No puedo Yo creo que aguanto Más combates Yo creo que aguanto Más combates Hombre Hombre Yo creo ¿Este es el que me cura? No Este no me cura Hombre Este no me cura Este no me cura Este no me cura A ver Tengo que elegir un lado Y voy a elegir Este Pero Esto será En otro capítulo Hombre Nos vemos En la próxima Ya saben que estoy haciendo Los videos un poco más cortos Pero bueno Continuamos Seguimos Mañana en la Fuera Gata Del Team Plasma Hombre Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver